Música Seguimos en Efecto Financiero desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país. Les recuerdo que redes sociales, arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Bueno, comenzó en Detroit el Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica con el principal atractivo de ser el primer auto show que se da habiendo superado la crisis que estalló en 2009. Las ventas en Estados Unidos superaron las 15 millones de unidades vendidas, lo que significa más de un 8%. General Motors, Ford, Chrysler y Toyota tuvieron ventas entre un 7 y un 11% superiores a los de 2012. Ya sin el fantasma de la bancarrota que acechó hasta algunos fabricantes, fueron presentados el Corvette Z06, el auto más rápido salido de las ensambladoras de General Motors. También el Nissan B-Motion, prototipo de la japonesa que es un híbrido entre el deportivo y el sedán. O el Hyundai Genesis, el buque insignia con el que la compañía coreana compite con Audi o con Mercedes-Benz, que a su vez presentó su nuevo Case C. General Motors anunció que otorgará un dividendo por primera ocasión en casi seis años, lo que da pistas sobre la recuperación de la armadora desde la quiebra de 2009. Finalmente, para redondear las buenas noticias, en el aniversario número 50 de Volkswagen en México, se anunció una inversión de 4 mil millones de dólares para el periodo 2014-2018 y la puesta en marcha del ensamble del Golf séptima generación. Buenas noches y como cada año comenzamos, arrancamos este año con el Autoshow de Detroit, el más importante en Norteamérica, caracterizado principalmente por lanzamientos de las tres grandes de Norteamérica, las tres grandes de Detroit, Chrysler General Motors y Ford, Chrysler con el nuevo Chrysler 200, un sedán mediano ya con lo conocemos en México, pero se lanza ahora con un equipamiento que lo va a hacer muy atractivo y mucho, mucho mejores precios. Por su parte, Ford, aunque ya había presentado el Mustang en diciembre, ya dejó ver las demás versiones, en especial el convertible de Mustang, y lo que más destaca de este carro es que ahora, rompiendo con los esquemas históricos del auto, presenta un motor cuatro cilindros turbo cargado de la familia EcoBoost, que lo hará muy atractivo, además de que las Ford F-150, las pick-ups que aquí en México conocemos como Lobo, ya conocimos lo que se venderá a partir de 2015 y que también equipará motores de la familia EcoBoost. Por su parte, General Motors arrasó con los premios de auto del año y pick-up del año, con su Corvette y su pick-up que aquí conocemos como Cheyenne. Bueno, recientemente, hace unos días estuvimos en la planta de Volkswagen, en el evento de conmemoración de los 50 años de esta planta en México, en Puebla, una historia, una relación con el estado de Puebla, pues bueno, de muchos años y muy fructífera para ambas partes, tanto para Puebla como para la armadura alemana que algunos datos que destacaron de este evento fue el lanzamiento ya de los primeros Golf de séptima generación que se empiezan a fabricar en México para todo el mundo, un Golf que crece en tamaño, que crece en motores, no tanto en cilindrada de motor, sino como en potencia y que es el producto estrella en la actualidad de Volkswagen de México para todo el mundo. Estuvieron las cabezas más importantes de Volkswagen, el doctor Martin Winterkamp, presidente del Consejo Mundial de Volkswagen, así como Andreas Heinrich, presidente del Consejo Ejecutivo de Volkswagen de México. En representación del presidente de México estuvo Ida Alfonso Guajardo, secretario de Economía, y bueno, fue una gran fiesta para celebrar estos 50 años de Volkswagen en México. Por último, finalmente, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices presentó las cifras con las que cerró el año 2013. La mítica cifra del millón de autos por fin se logró rebasar después de la crisis de 2008. Todavía no alcanzamos las cifras de 2007, nos quedamos un 7.7% abajo del mejor año que ha tenido la industria en México, pero lo que también destaca, aunque fue un muy buen año, también podemos destacar, resaltar el problema que es la importación de vehículos usados de Estados Unidos. Mientras en México el mercado interno consumió más de un millón de autos, también importó cerca de 600 mil vehículos usados, lo cual impacta directamente a la venta de autos nuevos. Es un tema que estas cifras nos llevan a reflexionar sobre legislación y temas que tanto industria como gobierno deben tocar y deben atacar para que estos 600 mil usados se conviertan en tal vez 300, 400 mil nuevos de segmentos más pequeños, no las camionetotas que se importan de los Estados Unidos y que es la preferencia de este tipo de importadores. Por mi parte es todo, muchas gracias, aquí estamos. La industria automotriz es uno de los sectores más vigorosos en nuestro país y tiene una incidencia del 31% del total de las exportaciones, por lo que aporta aproximadamente el 8.9% del PIB para 2013. De tal suerte México dio a conocer las cifras finales del año pasado, donde destaca un récord de producción de unidades que lo coloca como el octavo armador de vehículos a nivel mundial y el cuarto puesto global en el rubro de exportaciones. En el acumulado del año que recién termina, la producción de automóviles alcanzó un total de 2.933.000 unidades. A contracorriente del pobre desempeño de nuestra economía y de la caída constante de la confianza del consumidor, puede presumirse una tasa de crecimiento anual superior al 7%. Hacia afuera, la calidad de los vehículos armados en México le permite mantener el segundo puesto entre las naciones que más unidades ingresan al mercado norteamericano o principal destino de nuestro país. Entre los principales proveedores de unidades a nuestro vecino del norte, México tiene la segunda tasa de crecimiento más importante con 9.5%, solo detrás de Corea, pero superior a Alemania y también a Japón. Esto podría validar la hipótesis de que en el futuro próximo nuestro país se convierta en el principal abastecedor de vehículos ligeros a la mayor economía del mundo, que es los Estados Unidos. A propósito del fenómeno global y las leyes del mercado, hace unos días se supo que la marca de tequila salsa pasaría de ser controlada por manos estadounidenses a manos japonesas. Aunque en México hay quien aún apuesta a contracorriente de la lógica que rige del mercado en el mundo y lo hace con éxito. Vea usted. Carlos, gracias por recibirnos en esta maravillosa instalación de la cervecería 5 de mayo. Hombre, gracias a ustedes y ya saben que esta es su casa, en este caso su cervecería. Eso suena bien. Oye, Carlos, explícanos por favor, parece una tarea valiente, audaz y hasta suicida competir con una marca como estas en un contexto global. Si el suicida se me hace un poco temerario, obviamente su nombre lo indica. Yo me identifico mucho con el nombre y con la filosofía de la compañía que da respuesta a tu pregunta. 5 de mayo nos remite a este hecho histórico, indudablemente, de la batalla de Puebla. Aunque gracias a los últimos esfuerzos que se han hecho tanto a nivel cultural como de gobierno para reivindicarla en el contexto histórico como debe ser, nos llena a todos los poblanos de orgullo, o nos debe de llenar de orgullo, esa gesta. Entonces tomamos ese paraguas de nuestra razón social para llenar el espíritu de nuestras cervezas con los espíritus que existieron en la batalla. Y en la batalla, pues la saga, esta serie de hechos dignos de contarse, la misma saga de Zaragoza, o la osadía de enfrentar al ejército que entonces era el más poderoso del mundo, es lo que nos impulsa a esta, voy a usar la palabra osadía, que es una de nuestras marcas, de lanzar una compañía cervecera en un mercado donde todavía la cultura cervecera está empezando a emerger. Pero es creciente, de 10 años a la fecha, de haber 13 cerveceras en el país, hoy estamos hablando de cerca de 84 cerveceras. Lo cual quiere decir que está mucho más competido el mercado. Mucho más competido, pero también hay más mercado. O sea, la gente está más ávida de probar cosas nuevas, de conocer nuevos sabores, de experimentar nuevas sensaciones. Y eso hace que haya todavía un mercado para todos nosotros. ¿Qué dice el mercado si tienen ejercicio de retroalimentación acerca de los sabores que distingue a saga y a osadía esta cerveza artesanal poblana? Bueno, para nosotros ha sido una gran sorpresa la manera tan rápida de que hemos sido adoptados por la gente de todo el estado de Puebla, nada más de la ciudad de Puebla. También por nuestra gente de casa, de Atlixco. Y nos hablan, pues primero el primer producto en lanzarse fue Saga. Y nos hablan mucho de esta frescura que demuestran sus notas cítricas, aromáticas. Una cerveza muy buena para maridar con mariscos, con pastas. Con un buen asado, por ejemplo. Inclusive con asados, aunque hay gente que prefiere osadía. Osadía ya es nuestra segunda marca en lanzarse, que sale un mes después, donde la gente dice, no, esta es una cerveza para tomármela en la noche, para tomármela con cosas más condimentadas, como un asado o como un mole, por ejemplo, como unos chiles en nogada. Osadía fue una cerveza diseñada por un maestro cervecero, las dos marcas, pero en particular Osadía, en el momento de probar la comida poblana, él no es poblano, el maestro cervecero es canadiense, de origen belga. Y lo primero que hicimos fue decirle, oye Patrice, que es Patrice Schum, de la cervecería Schum, que es la cervecería asociada a nosotros en Canadá. Oye Patrice, ven a México, antes de que decidas si quieres participar con nosotros, quiero que conozcas Puebla, quiero que pruebes la comida poblana. Y cuando probó, que era época de chiles en nogada, quedó enamorado, dijo, necesitamos hacer algo barroco, y eso es el espíritu de ambas cervezas. ¿El volumen de producción en estos momentos de la planta, cómo está, Carlos? Mira, actualmente estamos produciendo 3 mil cajas al mes, por el periodo que estamos viviendo, que es enero, febrero, para el mes de abril estaremos produciendo ya 9 mil cajas mensuales, porque es la demanda que nos están requiriendo para esas fechas. ¿Es creciente entonces la demanda? Es creciente, sí es creciente, desde el primer día hemos estado prácticamente con los almacenes vacíos, lo que puedes ver en almacenes es porque están por enviarse, es prácticamente agotado el producto, entonces hay que planificarlo muy bien para que nuestros clientes estén bien surtidos. Y parece una paradoja, Carlos, porque ya hay muy pocas marcas de origen mexicano, de carácter regional, como está sucediendo con la marca de ustedes. Sí, hay pocas, pero creo que seguimos habiendo gente, llámale valiente, como decías al principio, romántica o con mucha fe, de que tanto el orgullo que genera para la ciudad, para la comunidad donde se instala en estas compañías, y no solamente en cerveza, en cerveza, en otros tipos de procesos alimenticios, genera un arraigo importante y la gente la cuida, la toma como suya, y se vuelven consumidores constantes y fieles a las marcas. Entonces, está pasando con nosotros, está pasando con otras compañías cerveceras, amigos nuestras todas, y creo que es un fenómeno que va creciendo. ¿Tienes idea de cuánta cerveza artesanal se produce en México? ¿Cuántas firmas hay? ¿Cuántas firmas hay? Son, te digo, son 84 compañías, deben haber, no sé, más de 380 marcas, ¿no? Hay que distinguir entre lo que es cerveza artesanal y cerveza casera. Claro. Sí, hay cervezas artesanales, son las cerveceras que, como nosotros, como otras compañías, como Minerva, como Tempus, Cucapá, se me están olvidando algunos, y no quiero ser injusto con ellos, que están formalmente constituidas, que están dados de alta, tanto para los trámites gubernamentales, como de salubridad, en fin, son las micro cerveceras o cerveceras artesanales. Y aquel cervecero con espíritu emprendedor, con curiosidad en la cerveza que produce en su casa, pues es un cervecero casero, ¿no? Que pueden hacer maravillas también, pero las producen a menor escala, ¿no? La diferencia son los controles y los estandales de calidad que nos obliga el estar formalmente constituidos y que queremos obligarnos nosotros también, ¿no?